Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz lúdico. Esta semana tenemos un montón de novedades, una muy especial para nosotros. Por fin tenemos aquí nuestros dinosaurios, ahora lo veréis. Y también os contaré los juegos, la opinión de los juegos de la semana pasada y los kilómetros cero que se irán. Además, hemos estado en las Les, os cuento algo. Arrancamos. Bueno, pues como decía, vamos a empezar por el tema de Les, el evento que se celebra en Madrid cada año en septiembre y que, bueno, es muy grande y concentra a un montón de editoriales, a un montón de aficionados al mundillo, a un montón de gente conocida y una buena cantidad de juegos para poder probar e incluso juegos nuevos que saldrán. Lo hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias a todos los que habéis acercado al estándar a saludar. Es siempre estupendo poneros cara, estrecharos la mano y charlar un poco con vosotros. Y un agradecimiento especial para Lucía, que ha estado como una campeona trabajando conmigo en el estándar un montón de horas. Genial, sin ti no lo podría haber hecho. Y sin más, arrancamos con las novedades de la semana. Voy a empezar por Roll, como es habitual, con dos cosillas nuevas. Por un lado, de no solo Roll, hijos de Nierlazotep, un nuevo libro del juego Cultos Inombrables, que nos mete en el mundo de Cthulhu, pero vamos, en esta ocasión parece, no lo he visto todavía, pero parece que muy centrados en Nierlazotep y sus máscaras. Y por otro lado, el Festival de las Luces, un pequeño compendio, una libretilla para el juego de mi pequeño pony. Veremos esta semana estos dos librillos, veremos qué nos aportan y qué traen con nosotros. Bueno, pues vamos a los juegos que hay unos pocos y empezamos abriendo uno muy especial. Draftosaurus, aquí está, os presentamos nuestra última novedad en colaboración con Brain Picnic, este juego de Ankama que viene firmado por gente conocida como Antaun Bauza, conocido sobre todo por Seven Wonders, por Corentin LeBrand, Ludovic Maublanck y Theo Ribery, que tienen un montón de juegos a sus espaldas. Este juego de dinosaurios, por supuesto, nos dice en el lateral que son 15 minutitos, de 2 a 5 jugadores y 8 años o más. Ha estado presente en las LES, muchos os habéis preguntado por él, lo habéis probado y preguntabais cuándo estaría disponible. Pues ya está disponible, recordad que, como todos los juegos editados por Zacatruz, va con los portes gratis. ¿Qué tenemos dentro de esta caja? Bueno, pues lo principal son 5 tablerillos para los jugadores que tienen dos lados diferenciados, podéis jugar por los dos lados, y una bolsa de tela que tiene un dado para movimiento y un montón de dinosaurios. La verdad es que los dinosaurios son muy chulos, son mipples de madera, con forma de dinosaurio de distintos colores, y tendremos que colocarlos en nuestro parque temático. Esta semana os contaré más sobre Draftosaurus, cómo funciona este simpático, rápido y divertido juego de crear nuestro parque temático de dinosaurios. Vamos a otro. Layers, un juego de solapar fichas que tienen agujeros, dice que 8 años o más, de 1 a 4 jugadores, podemos jugar solos, y 30 minutitos. Dentro de esta caja, que viene con cuna por cierto, tenemos pues unos, una especie, le llaman cartas el manual, son como unos cartones grandes, que vienen con numerados. Tenemos las layers en sí, las capas en sí, que son con agujeros, una especie de laminillas finas con agujeros. Y luego tenemos unas cuantas fichas de cartón y tenemos un reloj de arena. No tengo muy claro cómo funcionará esto, entiendo que habrá que ir creando formas, poniendo las capas una encima de otra, pero por supuesto esta semana os contamos cómo va esta novedad de Mercurio. Club Twister, un juego muy curioso, dice por aquí, de 8 años o más, de 1 a 5 jugadores, podemos jugar solos y 15 minutos. Es un juego muy curioso, porque entre su contenido, tenemos unas láminas como de puzzle, con 5 distintas, con unas cuantas fichas, 9 fichas por cada una, para crear este puzzle que nos propone aquí. Y ojo, el troquel donde vienen, no hay que tirarlo, porque son unos marcos que tendremos que utilizar en el juego. Además, tendremos también unas cartas muy pequeñitas, no tenemos fundas para ellas, porque son cuadradas extremadamente pequeñitas, para la acción. Pues eso es lo que contiene este Club Twister, que os contaremos cómo funciona. Y seguimos con las formas. Mandala, un juego para dos jugadores, nos dice aquí, y nos indica que dura unos 20 minutitos, y para 10 años o más. Un juego curioso, porque lo primero que llama la atención al abrirlo, es que incluye un tapete, un tapete de lino muy curioso, además de unas cuantas cartas, 110 cuadradas, en formato de 70 por 70, con distintas formas, haciendo estos dibujos de Mandala tan chulos. Parece el clásico puzzle, pero bueno, ya os contaremos cómo funciona este juego específico, para dos jugadores. ¿Recordáis los inseparables? Es aquel juego pequeñito, colaborativo de cartas, en la guerra, en el que teníamos que, bueno, sobrevivir a la misión. Bueno, pues aquí llega este, los inseparables armisticio, una caja mucho más grande, que como veis, llama la atención por sus figuras. Esto es un juego independiente, nos dice, de uno a cuatro jugadores, 12 años o más, y 45 minutos, por capítulo. ¿Por capítulo? Sí, porque este juego viene como una campaña, con nueve capítulos. Dentro de la caja tenemos, lo principal son cartas. Tenemos 211 cartas, que vienen, digamos, separadas en capítulos, bueno, es formato Asia, y vienen separadas en capítulos, unas cartas de campaña, y luego nueve capítulos, que además incluyen unos separadores de cartón, para no mezclarlas, y podemos colocarlos, colocarlos en la caja. Tenemos también fichas, distintas fichas de cartón, algunas fichas de ayuda de juego, y quizá, lo que más llama la atención, son las miniaturas, estas miniaturas pintadas, de los soldados, además de una miniatura plástica, que viene aparte, que es como un marcador, como un palo, con un gorro de soldado puesto. Parece que el juego, sigue siendo parecido, colaborativo, pero bueno, no nos hemos metido todavía en él, lo haremos esta semana, por supuesto, pero a priori, si os gustan los inseparables, desde luego, esto es una edición bastante chula, que seguro que os entrará, por lo menos, por los ojos. Aquí tengo Belratti, un juego, dice 30 minutos o más, más de 9 años, bueno, unos 30 minutos, quiero decir, más de 9 años, y de 3 a 8 jugadores, un juego de arte, de falsificaciones, en el que tenemos, básicamente, cartas, 216 cartas, en formato Asia, es lo que componen este juego, en el que tendremos que, crear cuadros, y detectar las falsificaciones, de Belratti, para no caer en la trampa, y os contaremos más esta semana, vamos a otro. Lancelot, otro juego parecido a Belratti, también es de Game for Gamers, 30 minutos, 9 años o más, de 2 a 6 jugadores, y nuevamente, también tenemos cartas, 108 cartas, en formato Asia, es lo que componen este juego, en el que parece que tendremos que montar, y equipar, a nuestros caballeros andantes, para justas, o para vivir aventuras, no lo tengo muy claro, pero os lo contaremos. 5211 es un juego muy muy curioso, para empezar, diría que tiene 100 cartas, nos dice aquí, y que no tenemos fundas para ellas, son unas cartas grandes, muy extrañas, nos dicen los numeritos, 8 años o más, de 2 a 5 jugadores, y 20 minutitos, y las cartas, como podéis ver ahí, son un tanto peculiares, tienen unos colores extraños, bueno, por el otro lado, algunas tienen números también, y colores, pero bueno, esto de 5211, nos dice en la parte de atrás, que es como se juega, tienes 5 cartas, juegas 2, bueno, algo así, no me lo he aprendido, pero vamos, que es bastante descriptivo, no es un simple número, pero esta semana os contamos exactamente, qué es eso de 5211. Tengo aquí la caja del guión mortal, Black Stories, y no es la típica caja de Black Stories, estamos acostumbrados a cajas cuadradas, que se abren en forma de caja de puros, digamos, con las típicas 50 tarjetas de Enigma, 55, para resolver, pero este es diferente, este el guión mortal, es mucho más grande, y tenemos números aquí, dice 2 o más jugadores, de 12 a 99 años, y de 2 a 222 minutos, una caja que incluye cartas, tarjetas, un montón de ellas, tampoco tenemos fundas, además de unos separadores, para, digamos, que no se mezclen, y queden bien estructuradas, en esta caja, parece un Black Stories diferente, y os contaremos ya, cómo funciona. Maldito Games nos trae Mono Lizarena, un juego, nos dice por aquí, ahora estoy buscando números, 10 años o más, 30 minutos, y de 2 a 4 jugadores, que parece una conquista de territorio, y de batallas entre ellos, dentro de esta caja, tenemos para empezar, un tablero, que es como el terreno de juego, y unos tablerillos, para los jugadores, el fuerte, unos hexágonos de colores, que representan, algunos representan a soldados, y otros tienen unos iconos, y también tendremos, unas cuantas fichas de cartón, pero, llama la atención, una especie de bases plásticas, también con forma hexagonal, hay 3 de cada color, en 4 colores, donde parece que podremos poner, pues fichas o algo así, todavía no lo tengo claro, pero veremos cómo va, este Mono Lizarena, que de momento parece que es de pegarse, así que voy a cogerlo un poco con pinzas, a ver qué tal. Y empezamos con dinosaurios, y acabamos con dinosaurios, de vernos trae Dinosaur Island, un juego, dice aquí, de 2 a 4 jugadores, 90 a 120 minutos, y 8 años o más, que también nos mete, en la creación de un parque temático, de dinosaurios, dentro de esta caja, tenemos un montón de tableros, de cartón, además con varias fases, muy gruesos, tenemos cartas, 89 cartas, en formato Ocean, con los dinosaurios, y tenemos un buen montón, por un lado, de fichas de cartón, muchísimas fichas de cartón, y también tenemos fichas, de mipples plásticos, no son de madera, son de plástico, algunos con forma de triceratops, otros con forma de mipple normal, como de trabajador, y unos de un trabajador, un tanto especial, para completar el elenco, una curiosa bolsa, de terciopelo, que es bastante grande, la verdad, así que, como os decía, empezábamos con Draftosaurus, terminamos también con otro de dinosaurios, Dinosaur Island, y os voy a contar ya, que me han parecido los juegos, que hemos probado esta semana, bueno, pues aquí los juegos, que hemos probado esta semana, os doy la opinión rápida, de estos 5 juegos, empiezo por este lado, Manitoba, un juego de gestión de acciones, de gestión de recursos, muy bonito visualmente, y la verdad, es que me ha gustado particularmente, porque aporta alguna novedad, es decir, es de estos juegos, que de vez en cuando aparecen, que dicen, hey, tiene algo diferente, en este caso, el tema del tótem, y que los recursos, en nuestro almacén, realmente, no los gastamos para comprar cosas, sino que los gastamos para puntuar, me ha gustado particularmente, si os van los juegos, no muy profundos, pero tampoco, el juego este, digamos, sencillo, sencillo, un juego medio, un euro medio, tirando más al sencillito, pero medio, que además, tiene algunas mecánicas particulares, este Manitoba, os va a ir bien, además, se pega muy bien, su ambientación, su temática, pega muy bien con la mecánica, y visualmente, es muy bonito, con los mipples, y demás, así que, bueno, bastante bien, o sea, muy recomendado, y bastante bien escalado, además, funciona bien, en todo su abanico de jugadores, me voy por el otro lado, Valparaíso, aunque el juego está bien, es otro euro, de gestión de acciones, y de gestión de recursos, a fin de cuentas, este, a diferencia de Manitoba, no me aporta nada muy diferenciador, es decir, todo lo que tenemos aquí, lo hemos visto en otros juegos, desde, reminiscencias de los viajes de Marco Polo, hasta cualquier otro tipo de juego, de gestión de recursos, donde tendremos que ir coleccionando una serie de recursos, para luego cambiarlos, por puntos, e incluso, ese tema de las acciones por cartas, que hemos visto en otros, no tiene ese toque de originalidad, que le he visto a Manitoba, eso sí, todo lo que hace, lo hace bien, es un buen juego, Valparaíso, si os van también los euros de gestión de recursos, nivel medio, quizá un pelín más complejo que Manitoba, pero también, bastante aceptable, Valparaíso funcionará bien, pero eso sí, para mí simplemente no tiene ese punto de originalidad, así que bueno, si queréis entrar en, en un euro de este estilo, este Valparaíso, os irá muy bien, estéticamente también es, muy bonito, sus reglas son sencillas, y también escala bien, de 2 a 5 jugadores, sin ningún problema, y dice, este juego de cartas de la pirámide, que algunos habéis dicho que era un poco, que habéis visto distintos tutoriales, y se explicaba de manera distinta, bueno, es verdad que el manual viene un poco escueto de más, pero básicamente, se trata de ir sacando cartas, y entre todos, memorizar donde tenemos las nuestras, para ir superándolas, y cuando queramos parar, según los tesoros que tengamos, salir, al final plantea un reto, porque es un juego colaborativo, de a ver si conseguimos los 3 tesoros de una vez, que será bastante complicado, juego sencillito de sacar a mesa, muy fácil de entender, y además colaborativo, que suele gustar mucho a los, a esta gente que se acerca al mundillo por primera vez, no digo que luego se vayan a quedar en colaborativos, como yo, pero sí que es verdad, que al menos en mi experiencia, cuando intentamos meter a gente, digamos, de fuera del mundillo, que piensa en los juegos de mesa, como el parchís y el monopoli, en este tipo de juegos, una cosa que siempre me ha funcionado, es utilizar un juego colaborativo, porque no terminan de encajar muy bien, eso de jugamos todos en el mismo bando, contra el juego, bueno pues, Gizet cumple bien ese requisito, es uno de estos juegos honestos, que no da más de lo que promete, pero lo que promete lo da, sin ninguna duda, y que podéis transportar sin ningún problema, porque es solo la baraja de cartas, Social Train, un juego muy peculiar, muy curioso, con esto de hacer de un viaje de tren, una red social, realmente se trata de un juego, de casi de mayorías, entre comillas, donde tendremos que ir poniendo, una serie de cubitos, iremos moviendo los cubitos, o colocando cubitos, en los pasajeros de los demás, y llegaremos a apuntuarlos, en algún momento dado, la verdad es que parece, que la temática está puesta, un poco a calzador, pero encaja perfectamente, entonces, a calzador quiero decir, que es como muy extraño, lo de esta red social, en un viaje de tren, pero luego veis que todo encaja, podría haber sido otra temática, sin duda, porque al final es solamente, coleccionar esos cubitos, pero realmente no funciona nada mal, muy sencillito de sacar a mesa, muy sencillito de entender, para jugar con cualquier número, de jugadores, y realmente, no tiene ningún problema, a la hora de, no hay nada que pueda deciros, esto es muy complicado, esto es muy difícil, o esto está roto, no me parece que el juego, funciona bien, quizás se pueda hacer, un pelín corto, en las seis rondas, a veces parece difícil, conseguir suficientes cubitos, cuando tenéis un poquito, de práctica sabréis, y esto es lo que no me gusta, a mí, sabréis como fastidiar a los demás, y meterle los cubitos negros, los dislikes, para que puntúen menos, y por último, Troya, un juego para dos jugadores, que recrea la mítica batalla, de griegos y troyanos, y donde tendremos que, saber jugar nuestra baza de cartas, sin más, al final hay que coleccionar, una serie de cartas en la mano, y luego jugarlas, en el momento adecuado, para ofrendar a los dioses, y así mover nuestros guerreros, es otro juego, al igual que Social Train, que parece que se acaba muy rápido, que realmente, cuando estáis jugando, hay que ir un poco a la carrera, para conseguir vencer al rival, para dos, que es lo suyo, funciona perfecto, por supuesto, no escala a otro número de jugadores, y es bastante sencillo, como para poder sacárselo a la mesa, a cualquiera, pero yo creo que este juego de Troya, os tiene que atraer la temática, si os gusta el tema de Troya, del Olimpo y demás, es más fácil acercarse a Troya, que si no os va a la temática, porque está bastante tematizado en esto, y aunque es sencillo, y pudiera ser cualquier cosa, sí que pega muy bien, vale, bueno, pues nada más, estos son los cinco juegos probados, esta semana, ya habéis visto que ahora, tenemos unas cuantas novedades más, y vamos a ver ya, lo que se marcha, pues unas cuantas cosas grandes, esta semana, como kilómetro cero, por allí, Notre Dame, el juego de Stephen Feld, por aquí, la isla de fuego, la maldición de Vulcar, creo que es lo más grande de todos, aunque quizá el que menos pese, Green Forest, este juego de los cuentos, y por allí tenemos Twins, Jungle Speed, selección Bertone, Tiro al Pato, la nueva edición por supuesto, Blank, Love Letter, la nueva edición también, y Black Stories, casos sangrientos, todo esto lo tendréis disponible en unos días, parece que últimamente no estamos pudiendo cumplirlo, de tenerlo en menos días, pero bueno, estarán disponibles sellados, bueno pues nada más, hasta aquí nuestro programa esta semana, que tengáis una buena semana, y os veo la semana que viene.